Partiendo de un censo a los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica sobre métodos de prevención y cuidados en reproducción sexual, donde encontraron un déficit alto, los futuros licenciados en enfermería y obstetricia de una institución privada del Estado organizaron la primera Exporienta de Salud Sexual y Reproductiva, titulada Planea, Previene y Disfruta con Responsabilidad, a realizarse los próximos días 6 y 7 de noviembre en dicho plantel. Ese proyecto más que nada va encaminado a jóvenes del bachillerato por la problemática que hoy vivimos, que son los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Conjuntamente somos tres grupos a cargo de ese proyecto, junto con nuestra coordinadora, una maestra, el cual se va a llevar a cabo en estas fechas, que es el jueves 6 y viernes 7 en el plantel con Alep 039 de la comunidad de San Antonio de la Cal. Sí, más que nada tenemos contacto con Cuesida, igual es un apoyo que nos está dando más que nada con las pláticas y las ponencias. Igual algunos ponentes son de algunas instituciones de la Secretaría de Salud, nos están ayudando con las ponencias, van a dar sus ponencias más que nada a los estudiantes. Y Cuesida nos está ayudando con el regalo de condones, más que nada, para darles a los estudiantes. En coordinación con los Servicios de Salud de Oaxaca y el Consejo Estatal para la Prevención del Sida, se realizarán cinco foros sobre violencia en el noviazgo, embarazo no deseado, paternidad responsable y mitos y realidades de la sexualidad, así como módulos informativos. Está abierta la invitación a partir de las ocho de la mañana en el plantel, hasta las dos de la tarde, están abiertos a diferentes estudiantes, va a estar abierto al público y pues que estén interesados, ahí vamos a estar dando las ponencias y las pláticas más que nada. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.